Hola, soy Mateo Chica, estoy en el programa Iniciarte con el proyecto Las Sembradoras, en él he realizado una investigación imaginativa, que si os preguntáis qué es eso, es aplicar las técnicas metodológicas de una investigación a algo ficticio, algo que no existe, como extrapolamos esas dinámicas de seguir las pistas de una civilización, de unos patrones, algo un poco antropológico, aunque es muy fuera de mi campo, ya que tengo formación en Bellas Artes y en Investigación y Producción, pero es muy interesante pensar cómo sería aquella cosa que queremos investigar. En este caso, yo investigo un pueblo ficticio de Andalucía, no se sabe nunca la región donde se sitúa exactamente, ni las características físicas ni vocales se identifican, pues es de Sevilla, es de Huelva, se deja un poco atrás ese matiz y sobre todo es un testimonio vivo de una cultura, como aquellos vídeos que ahora se han vuelto a retomar de intentar preservar la tradición, el folclore de un lugar determinado. Para ello he utilizado un falso documental que podréis ver, en ningún momento se desvela, incluso en la sala podréis ver, o si no en el catálogo, que siempre se habla de un documentalista extranjero que va a la ciudad a través de otro testimonio. Una señora mayor o un señor le cuenta que su madre le contaba muchas historias cuando era pequeño, iba a dormir cuando tenía ese insomnio, la madre le contaba cada región y cada rincón de España para que pudiera dormir. En ese momento le cuenta que hay un pequeño pueblo donde solo hay mujeres y esas mujeres se convierten en pájaros, por alguna extraña razón, son pájaros enormes y cultivan una flor, una rosa en concreto, muy peculiar. Como dice Antonio Machado, también la verdad se inventa y en este proyecto he intentado hacer una veracidad de lo que podría ser este pueblo. Creo que mis intereses se ven muy ligados al rescatar, a la memoria y sobre todo a la palabra hablada, ese recurso de trovador, de juglar o incluso de psicopompo. No podría seguir haciendo el trabajo que hago como investigador y como artista si no es a través del embuste. Ya lo decía el Benny de Cádiz, que hijo, todo esto es verdad, esto es una mentira como una casa, pero yo te la cuento para que te distraigas. Que la función del arte, o en mi caso, la función de mis proyectos sea durante un periodo de tiempo, distraerte, llevarte a un lugar que puedas imaginar y decir pero esto es verdad, cómo se van a convertir en pájaros, qué propiedades tiene la rosa, porque solo hay mujeres y una niña y se enfadan entre ellas porque no le gusta que se llame tía Isidora. Yo doy gracias hace relativamente poco, hace tres años descubro lo que es el embuste a través de Leonor Leal y me pega un taconeo en el suelo y me dice, esto es embuste, el flamenco está hecho a base de embustes, la historia del flamenco no canta, no baila, pero vayan a verla. No hay registro, pero todos conocemos esa verdad o esa ficción, entonces creo que lo que nos facilita las mentiras o este tipo de mentiras es un terreno fértil, donde pisar, ya lo dice también Pedro Ordóñez, esa capacidad de la mentira que no es mala ni tiene una cosa perniciosa. Así que os invito a ver la exposición y en ella os vais a encontrar un documental que seguramente a muchos os sonarán las caras, pero interpretan ese papel, unas diapositivas que igual que yo os invito a relacionar una cosa con la otra porque también os van a sonar y por último la documentación gráfica y la linterna mágica. Ahora mismo está sonando, dicen que los pastores huelen a sebo y es una nana que a mí me contaba mi abuela y creo que es importante recalcar esto, porque es a través de, dicen que los pastores huelen a sebo, pues pastorcillas mi novia y huele a romero. Quítate niña de ese balcón, que si no te quitas ramo de flores, doy parte a la justicia que te apresione con las cadenas de mis amores. Creo que hay algo ahí de un subconsciente, de esa nana y la falda de mi abuela, por ejemplo, que tiene los motivos que tienen bordados porque es de la mancha, son pájaros y canastos. Y qué casualidad, estas cosas de la vida, de que siempre estás viendo esa falda amarilla. Y creo que si no es gracias a, dicen que los pastores huelen a sebo, no surgiría todo este mundo de las sembradoras, que no siembran, pero recolectan. Y ese balcón, que si no te quitas ramo... Gracias. 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 Gracias.